Rodrigo Cuba advierte que Melisa Paredes no estaría cumpliendo con las medidas de protección a su hija. En la acusación presentada por Legato Cuba, se señala un presunto incumplimiento de las medidas de protección por parte de Melisa Paredes. Al parecer, la ex bailarina estaría frecuentando con su hija, según dicho por Rodrigo Cuba. Se reveló una nueva denuncia de Rodrigo Cuba hacia la madre de su hija, Melisa Paredes. Al parecer, el futbolista decidió agregar un nuevo oficio en contra de la actriz por haber incumplido las medidas de protección de su hija. Como bien se sabe, el Poder Judicial decidió que Melisa Paredes no puede acercarse a su menor hija a 100 metros de distancia, como parte de las medidas de protección dictadas a favor de la menor. Ahora, se conoció parte de la nueva acusación del Gato Cuba, dado en cuenta con la presente, que en fecha 2 y 3 de agosto, señala que Melisa Paredes habría incumplido las medidas de protección por parte de la progenitora de la menor agraviada. Como se sabe, ambos padres se encuentran alejados temporalmente de su menor hija, hasta que se terminan las investigaciones tras la exposición de la niña. Si se comprueba incumplimiento, la actriz podría ir a prisión, según ley. A continuación, las palabras de Rodrigo González y Gigi Mitre acerca del tema. Dice, advirtiendo del contenido en el cual se señala un presunto incumplimiento de las medidas de protección por parte de la progenitora de la menor agraviada, confiere ese traslado a la señora Paredes Rodríguez Melisa, a fin de que en el plazo de 3 días de notificada exponga lo que su derecho convenga. Muy difícil. Pero esto es que cuando incumples las medidas de protección, sabes lo que hay, ¿no? Obvio, pero no entiendo. O sea, Melisa está haciendo cosas que no debe con respecto a la niña. A ella le han dado alejamiento, pero según Melisa dice que lo que sí podía era hablar por teléfono, ¿no? Llamadas, videollamadas. Eso pueden los dos. Pero bueno, al parecer ha querido hacer algo que la ley no se lo permite. Entendemos que es la mamá y quiere estar, pero según el gato, parece que Melisa está haciendo algo que no debía, que la ley no se lo permite. Bueno. Y debe ser verdad. ¿Cuánto va a terminar esto? Si no tiene pinta de que pronto, ¿ah? No, y se van a seguir empapelando. Es como ya están dispuestos a sacarse el pellejo a tiras y poco o nada les importa ya lo que viene diciendo. Pero también es cierto, lo digo, que si se han dado medidas de protección o alejamiento y vienen de parte de la autoridad, hay que cumplirlas. Lamentablemente esta situación se ha dado justamente, para mí, por responsabilidad de ambos. Independientemente de quién demandó, quién no demandó, quién dijo, quién no dijo. Al final la niña es la perjudicada y lo seguirá haciendo. Están tan mal asesorados por el entorno y por los que los defienden también. A ambos, tan mal asesorados, que no se dan cuenta que hay quien debe primar, que es la niña. Y la tranquilidad emocional de ella, pues, con tal de demostrar quién está más equivocado y quién le va a hacer más daño al otro. Y quién gana más demandas. Y quién gana más demandas, ¿no? Quién queda mejor ante la opinión pública, están olvidándose de qué es lo que realmente importa, ¿no? Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.